Subtitulado por Jnkoil Este es el momento de cantar Este es el momento de que empieces a escuchar No quiero meterte en mierda a tu cabeza Solo intento terminar con esa realidad Que te meten tantos problemas que ni tú sabes arreglar Tú eres como una pieza de ajedrez Eres tal cual como un pequeño guerrero Que quiere terminar con su realidad Eres capaz de ya no sufrir más Sé que los amigos se cuentan con los dedos de tan solo una mano Oye mano, huela tal como una paloma vieja Sabía, sabía que es una tontería para ti Solo te digo que esta vida la estoy viviendo al máximo Por esa razón quiero mucho dinero Gracias a eso tendré lo que quiero Pero primero desde cero El dinero lo convertimos en algo que nos va destruyendo Poco a poco Espera y no solo pienses que el amor lo es todo Porque vas a seguir descomponiendo tu sentir Entre más quieres más hueles a la verdad Que obvio para mí es arte Como fumarte un buen porro al lado Del que te quiere O de la que te quiere Amores amantes Ahora ya no me das las manos, me da los pies La noche es joven para ya no recordarte En mis viegos pensamientos Volví a comprarme un departamento Lejos de ti para ya no verte ni sonreír La risa es la cura para el carecer De emociones al parecer Ya no espero el atardecer Ya solo fumo hasta el anochecer Voy al parque pero ya no tengo nada que hacer En tu alma conmigo Ya no consigo felicidad Solo sonrío por paz y tranquilidad Tengo estabilidad emocional Porque la maribana me acompaña Atrapado con la tela araña De esa maldita araña Me tiene doliendo con su maña Mala copa en el amor Y alcohólico de su dolor Amores amantes Ya no es como antes